Gente, vamos a por la última hora del Barcelona, vamos a ver las malas noticias que ha recibido Ronald Koeman por el parón FIFA y por la última decisión sobre la lesión de Ansu Fati y lo último de Leo Messi que te va a sorprender. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del Barcelona, vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación chicos, a analizar la primera noticia y es que durante el partido de ayer Pedri volvió a deslumbrar a todos y es que Koeman sigue dejando claro partido a partido que Pedri González se ha ganado plenamente su confianza desde que el técnico holandés le dio la titularidad de forma inesperada en el clásico contra el Real Madrid. El media punta canario se ha afianzado en el once, ganando todavía más peso desde que Filipe Coutinho sufrió una lesión muscular que no le permitirá jugar hasta finales de noviembre. El rendimiento de Pedri está siendo tremendo y viéndole jugar, pocos dirían que tiene solamente 17 años, ya sea en la banda derecha, en la izquierda o en el centro por detrás de punta. El joven crack está ofreciendo un tremendo abanico de recursos que le han convertido en una pieza indispensable para Ronald Koeman. Contra el Real Betis volvió a ser de la partida y volvió a dejar grandes detalles. En esta ocasión el gran canario jugó escorado en la banda izquierda del ataque del Barcelona, ya que Antoine Griezmann se quedó en el centro y Dembélé se adueñó de la derecha. Con confianza y desparpajo, Pedri volvió a lucir dejando destellos en forma de jugadas tan creativas que solamente están al alcance de los futbolistas con más talento del mundo. Contra el Real Betis lució con buenas conducciones y asociaciones con sus compañeros, también apareciendo entre líneas para merodear la portería de Claudio Bravo. Pedri es inteligente y sabe que si juega en la banda izquierda, Jordi Alba utiliza el carril exterior y le permite meterse por dentro en esa posición de 10 que tanto le gusta para generar fútbol a través de sus pases y su visión. En el primer tiempo dio un excelente pase de tacón Antoine Griezmann, que dejó al francés solo en el mano a mano con Claudio Bravo. También trabajó en defensa e incluso vio la cartulina amarilla por agarrar a un rival cuando salía al contragolpe. Tras el descanso también demostró que se entiende muy bien con Leo Messi y que ambos tienen una gran conexión por explotar. Segundos antes de entrar en tiempo de descuento, Pedri encontró el premio de la buena actuación y consiguió anotar su primer gol en la Liga Santander, rematando a quemarropa y a portería vacía un buen centro raso al segundo palo de Sergi Roberto. Por tanto chicos, partido redondo el taller de Pedri González. Vamos a hablar ahora de Memphis Depay y los rivales que tiene el Barcelona para ficharlo en el mercado de invierno. El Barça ha sufrido una de cal y una de arena en la jornada del sábado 7 de noviembre. Pese a la satisfacción que ha significado el hecho de volver a saborear las mieles del éxito en nuestra Liga, todo ello tras noquear al Real Betis en la ciudad condal, la lesión de Ansu Fati se convertirá en un terrible quebradero de cabeza para los culés. Mientras tanto, la escuadra liderada por Ronald Koeman no pierde de vista la tesitura de Memphis Depay, quien estaría dispuesto a abandonar el Olympique de Lyon en la ventana de transferencias de invierno, tras frustrarse su llegada al Camp Nou durante la pasada sesión estival del mercado. El neerlandés confía en reencontrarse con su compatriota a partir de enero. Cabe recordar que Koeman considera que Depay podría desenvolverse a las mil maravillas como falso 9 en el Barça, una demarcación en la que brilló a sus órdenes en la selección de Países Bajos. No obstante, atendiendo a una información recogida por Mundo Deportivo, la entidad culé tendrá una dura competencia en la Serie A. Según informan varios medios de comunicación en Italia, tres de los equipos más representativos de la competición doméstica en el país transalpino pretenden anticiparse en la contratación de Memphis, AS Roma, Juventus de Turín y Milán harán lo indecible para distanciar al que fuera jugador del Manchester United del FC Barcelona. Por tanto, chicos, la batalla está servida por Memphis Depay, que se ha vuelto, después de la lesión de Ansu Fati, como un jugador ya indispensable de cara a la segunda vuelta de la competición. Vamos a hablar ahora, chicos, de cómo está Koeman. Y es que se quedará con solo 10 jugadores durante este parón FIFA. Y es que después de la victoria ante el Betis llega el parón internacional de noviembre y el Barcelona entra en un nuevo periodo de reflexión donde hacer ajustes más profundos. Así sería si no fuera por lo de siempre. Y es que, como es habitual, la plantilla azulgrana se quedará en cuadro durante la próxima semana y media. En esta ocasión, 11 jugadores se marchan con sus selecciones. Esto significa que Koeman solo tendrá a 10 jugadores del primer equipo a sus órdenes, aunque algunos de ellos son fijos en sus esquemas. Son los casos de Ter Stegen, Jordi Alba o Gerard Piqué. Aunque el alemán es habitual en las listas de Joking Low, su reciente salida de lesión le ha hecho quedarse en Barcelona, por lo que podrá seguir poniéndose a tono tras disputar sus primeros partidos de la temporada. Exactamente estos son los jugadores del primer equipo que se van con sus selecciones. Sergi Roberto y Sergio Busquets con España, Pedri con España sub-21, Lenglet y Griezmann con Francia, De Jong con Holanda, Pjanic con Bosnia, Trincao con Portugal, Brad White con Dinamarca, Messi con Argentina y Serginho Dest con Estados Unidos. Habría que añadirles los filiales Iñaki Peña y Konrad, que se van con la sub-21 y con Estados Unidos respectivamente. Además de esta lista se saca ya a Ansu Fati, quien también estaba citado con España hasta su lesión ante el Betis. En un rato hablaremos sobre una noticia al respecto. De este modo Koeman solo contará con estos jugadores hasta el 19 de noviembre, cuando vuelvan todos. Neto, Alba, Piqué, Aleñá, Riqui Puig, Dembélé, Umtiti, Junior y Mateus. Podría reincorporarse al grupo Coutinho, mientras las sesiones de Araujo y Ansu son a largo plazo. Por tanto chicos, así está la situación en este parón FIFA, que aprovecharán en Camp Barça para operar a Ansu Fati. Y es que se ha hecho oficial, era un secreto a voces, pero el Barça ha confirmado que Ansu Fati pasará por quirófano, después de la lesión que padeció en la contienda contra el Real Betis en el Camp Nou. A la espera de conocer el alcance concreto de sus molestias, se prevé que la perla de los culés pueda estar en el dique seco durante los próximos 3 o 5 meses. El jugador del primer equipo Ansu Fati será intervenido quirúrgicamente, mañana lunes de la lesión en el menisco de la rodilla izquierda, a cargo del doctor Ramón Cugat, bajo la supervisión de los servicios médicos del club. Una vez finalizada esta intervención, se facilitará un nuevo comunicado con información del resultado y del tiempo de baja aproximado. Esto es lo que ha publicado en redes sociales el FC Barcelona. Podemos ver aquí el comunicado oficial. Vamos ya para acabar chicos. Hablar de Leo Messi. Y es que Peter Cech ha sido noticia en las últimas semanas, ya que el Chelsea ha anunciado oficialmente su plantilla de 25 jugadores para la Premier esta temporada, y ha sorprendido mucho al incluir al ex-metacheco en el equipo. El arquero es considerado una leyenda del club de Stamford Bridge, regresa de su retiro para proporcionar cobertura de emergencia entre los palos. Entre tanto revuelo, el ex-internacional chico está siendo entrevistado en todos los medios, y ha sido cuestionado en Daily Mail sobre cómo supo vencer a Leo Messi psicológicamente. Comentó al respecto, Messi se volvía loco, le tomó mucho tiempo marcarme, 10 partidos de hecho. Al ser ya jugador del Arsenal cuando lo hizo, falló penaltis, hice paradas, le pegó al poste, pero nunca me marcó en el Chelsea. Fue un placer mantener la portería cero ante él. Peter Cech hizo historia bajo los palos, ya que fue el único meta que se le resistía al argentino. El portero checo recuerda cuál fue el punto de inflexión para ganarle la batalla al astro argentino, y cómo lo consiguió. Dijo, cuando tuvo el penalti en el Camp Nou en 2012, ese fue el momento definitivo. Estaba pensando qué podía hacer, qué haría, por lo que mi estrategia fue esperar hasta que pudiera ver hacia dónde iba a golpear. Entonces cuando me moví en la dirección en la que me iba a disparar, sabía que debía pegarle arriba, si quería batirme, pero se le fue demasiado y pegó en el larguero. Por tanto, chicos, esto es lo que comentó sobre esa batalla que tuvo con Leo Messi en la Champions League. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor no se la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!